Antes que finalice el mes, más de 5.000 trabajadores de empresas locales, nacionales y extranjeras tendrán acceso a alguno de los 18 programas de prevención del delito que impulsa la Fiscalía General del Estado, informó su titular Juan Manuel León León. El equipo de facilitadores, mediadores y fiscales especializados de la Vicefiscalía de Prevención del Delito, Justicia Alternativa y Atención a Víctimas, Lizeth Mimén Cerrera, desarrolló en el primer trimestre del año la estrategia que incluye cursos y talleres y, de forma paralela, se incluyó a estudiantes y autoridades municipales para detectar y evitar conductas nocivas en los ambientes laborales. Se establecieron vínculos con industriales de diversos giros para llevar información de temas vitales como violencia familiar, trata de personas, ciberdelitos, maltrato animal, el uso y abuso de sustancias o suicidio. Se trabaja con la Secretaría de las Mujeres, Centro de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Se involucran mediadores del Centro de Solución de Controversias y el Ministerio Público para informar qué tipo de casos se pueden resolver por la vía del diálogo o la denuncia penal. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.